Cuando se habla de una fórmula de venta, se habla fundamentalmente de una fórmula simple, pero que trae engaño a muchísimos emprendedores. La fórmula que dice, para poder vender y generar ventas, tenemos que generar tráfico, tráfico que se transforma en conversión y ya está, ya vendimos. Si fuera tan simple como esto, pues todas las personas que están viendo la transmisión seguramente ya serían ricas, millonarias, o cuanto menos venderían todos sus productos o servicios. El punto es que tenemos que entender qué tipo de tráfico y tenemos que entender qué significa conversión para finalmente obtener ventas, para obtener ese dinero, ese margen de ganancia que tanto anhelamos. Cuando hablamos de tráfico, hablamos principalmente de qué cosa? De un tráfico calificado. Un tráfico calificado fundamentalmente es cuando un cliente o una persona se pone en contacto contigo ya sabiendo fundamentalmente cuál es tu producto, cuál es tu rango de precio, cuánto eres realmente eficaz en lo que vendes, cuánto eres creíble, confiable. Ese es un tráfico calificado. Ok, ¿por qué? Porque cuando se pone en contacto contigo una persona que no es un cliente calificado, te hace las clásicas objeciones imposibles. ¿Cuánto cuesta tu producto? ¿Me mandas un presupuesto? ¿Querías solamente información? Son todas contactos de gente que no debería contactarte. Ok, porque nosotros tenemos el tiempo limitado. Nuestros recursos son limitados. Por ende, debemos tener hasta una persona específicamente ahí para responder a los mensajes, pero tienen que ser clientes potenciales. Mejor dicho, un tráfico calificado. ¿Y cómo se genera este tráfico calificado, chicos? Pues simplemente haciendo marketing. Mejor dicho, subiendo a través de redes sociales qué cosa vendes, quién eres, cuál es tu rango de precio, cuál es tu diferencial. Ok, porque si no haces marketing, es normal que las personas te preguntan, ¿cuánto cuesta tu producto? Si ustedes hacen marketing, digamos que eliminan, cubren el 80, 90% de objeciones insuperables. Porque si el cliente no te conoce, no es que en esos dos segundos le puedes explicar el por qué tiene que pagar un 30, un 50% más. No logras hacerlo. No hay el tiempo. Sobre todo porque las conexiones, las conversaciones, las hacemos a través del digital. Ya no de persona como muchas veces. O sea, el primer contacto muchas veces es solamente por WhatsApp, es solamente por Facebook o solamente por Instagram. Y si no has hecho un marketing antecedente, esos contactos no los cierras nunca. Porque te piden solamente un precio para compararlo con el precio de la competencia. Entonces, hacer marketing significa comprender que si quiero obtener solamente tráfico calificado, mejor dicho, personas que ya están comprando el producto que vendo, que están necesitando lo que yo vendo, que saben quién soy, que me han identificado como un experto, que me han identificado con la mejor solución en la zona, tengo que hacer lo que estoy haciendo yo en este momento. Comunicar en redes sociales. ¿Qué cosa tengo que comunicar, Arturo, en redes sociales? Entonces, tienes que dar información que vayan a cubrir preguntas claves en la mente de todo cliente potencial. Cuando una persona intercepta tu publicidad con una oferta, con una promoción, con el evento o un evento, cualquier cosa, se hacen muchísimas preguntas. Podemos identificar tres importantes. Primera pregunta que se hace es, ¿este tipo quién es? Si de repente entre ustedes hay personas que de repente nunca me han visto antes, la primera cosa que se preguntan es, ¿y este tipo quién es? Parte de tu contenido tiene que fundamentalmente presentarte quién eres. Es muy probable que entre las personas que están viendo en este momento esta transmisión, ya sepas quién soy, porque ya has consumido información antes de venir aquí. Pero es importante esto, porque si el cliente no sabe quién eres, simplemente no compra, porque el factor clave es la confianza. Otra pregunta que tienes que resolver con tus contenidos es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que comprar de él y no de otro que me ofrece un precio similar o un producto similar? ¿Por qué? Y es aquí que tienes que comunicar tu diferencial en redes sociales. Hablo de redes sociales porque son los mercados dominantes, los lugares dominantes donde se pueden interceptar clientes potenciales, ¿ok? Y llevarlos a una conversión. Que llega después, ¿ok? Que vaya a responder a mi cliente quién soy, quién diablo soy, qué cosa vendo, por qué tienes que comprar mi producto. Tienes que comprar mi producto porque a diferencia de la competencia, nosotros damos este servicio adicional. ¿Por qué damos más asistencia? ¿Por qué damos más garantía? ¿O por qué damos resultados mejores y te lo demuestro con testimonios? ¿Por qué no te dejamos solo, te damos un acompañamiento en un grupo privado? Y mil cosas más. Es aquí que ya le resuelves esta incógnita. ¿Por qué? Tengo que comprar de ti y no de la competencia. Si no tienes la respuesta y no estás comunicando esto en redes sociales. Porque muchos me dicen, Arturo, efectivamente nosotros tenemos un producto cualitativamente mejor. Es más, damos esto, más esto, más esto, más esto. ¿Y por qué diablos no lo comunicas en redes sociales? Cada vez que un vuestro cliente les escribe tu producto pensado más económico, significa que no es culpa del cliente que está buscando un precio bajo, es culpa de ustedes que no han hecho nada para decirle a ese cliente en forma indirecta, esto no es para ti, esto es para otros. ¿Ok? Este es para quien está buscando una solución, no solamente un precio bajo. Pero eso tienen que hacerlo con el marketing. Otra cosa que el cliente se preocupa es, o se pregunta es, ¿cuánto? Muchísimo de ustedes me pregunta y me dice, Arturo, ¿según tú es correcto mostrar mis precios o decir mis precios en redes sociales? Lógico. Porque si tu precio, vendes productos más costosos y dices constantemente quién eres, ¿por qué? ¿Cuál es tu diferencial? Tienes que comunicar tu precio. En la mente de los clientes, precio más alto respecto a la competencia significa un producto o un servicio mejor. No tiene nada que ver con la racionalidad. Tiene que ver todo con el instinto, la emoción. En el taller que voy a dar este mes, un taller que daría fin de mes, la fecha la estamos por confirmar, a la cual te podrás inscribir a partir de este 10. A partir de este martes podrás inscribirte al taller que voy a realizar sobre este aspecto. ¿Cómo convertirme en un lobo de ventas? Convertirme en una persona que sabe atraer tráfico calificado y sabe convertir. A partir de este martes 10. En este momento no está abierto. Ayer me han mandado un montón de mensajes porque había anticipado ya esto. En este momento está bien. A partir de este martes podrán ingresar a ese taller en dos modalidades. Modalidad gratuita. ¿Ok? Modalidad curioso. Y modalidad premium. Mejor dicho, podrás inscribirte con la modalidad premium. El precio es simbólico. Es solamente para quitar un poquito de curiosos y dar también el espacio a las personas que quieren un taller un poquito más personalizado. Quieren de repente la grabación del taller. Quieren las fichas que les voy a mostrar. Y sobre todo quieren hacer preguntas. Ambos espacios serán limitadísimos. Por ende, máxima atención a partir de este martes 10. Si tu cliente potencial, quien te sigue en redes sociales, sabe esto, cuando se pone en contrato contigo, llega ya educado, calificado, pronto, preparado. ¿Para qué cosa? Para la conversión. Ok, Arturo. Estoy haciendo marketing. Estoy haciendo videos. Estoy comunicando en redes sociales. Estoy haciendo toneladas de contenidos, transmisiones en vivo. Como tú me has dicho, genial. ¿Están iniciando a llegar los primeros contactos? Ya no me preguntan cuánto cuesta, porque ya lo dije en una transmisión en vivo. Ya lo dije en mis publicidades. Ya lo dije en mis videos. Ok, ya estoy educando a mi público. Perfecto. Pero me escriben por inbox interesados al producto, al servicio y no compran igualmente. ¿Por qué? Porque falta el tema conversión. Y conversión, aquí máxima atención chicos, conversión no significa simplemente decir, buenos días querido cliente, ¿cómo puedo ayudarte? Eso no es conversión. Sobre todo si vendes productos de alto precio. La conversión se obtiene solamente si tienes que, o se ejecutas ¿qué cosa? Se ejecutas un proceso de cierre. En el taller que voy a dar, explicaré detalladamente este concepto paso a paso. Proceso de cierre significa que cuando el cliente llega ya calificado, no significa que entra a tu tienda con la billetera abierta y el dinero en la mano para decirte, dame el producto. En un mundo ideal sería así. En el mundo en el que vivimos, en una era de la confusión, de la información, del miedo, la gente por más que sea calificada y llegue con la información correcta, tiene que entrar en un proceso de cierre para que la venta se ejecute. Porque por más que tenga toda la información del caso, no está dicho que esté convencida al 100% o que tenga las características para poder comprar tu producto. Arturo, ¿qué significa un proceso de cierre? Significa que, explicado rapidito, ¿ok? Lo vemos mejor en el taller al cual se podrán inscribir a partir de este 10. Cuando tu cliente se pone en contacto con, estoy refiriendo a productos que cuestan más de 100 dólares, ¿eh? Atención. ¿Por qué te digo esto siempre? Porque si tengo productos más económicos, lo puedo automatizar. Puede haber hasta un bot que responde en automático, ¿ok? Porque el empeño económico es bajo. Cuando el empeño sale, tienes que aplicar un proceso de cierre. Un proceso de cierre normalmente se realiza no con un mensaje automático. Error garrafal que hace el 99% de emprendedores. Si estás por vender un producto de alto costo, tiene que haber un intervento humano, ¿ok? Porque ese cliente que está por comprar un producto más costoso que los demás, tiene que tener una atención diferente. Tienes que distinguir tu respuesta con el cliente. Arturo, pero poner una persona significa un costo adicional. En realidad, no. Porque si tú haces marketing, esos contactos son contactos calientes, calientitos. Che, aplicar un proceso de cierre y llevarte la venta en casa es más simple de lo que piensas. Por ejemplo, esa persona se paga prácticamente sola y genera un margen de ganancia importante en el negocio. Tenemos que ver con una visión, chicos, de grandeza. O sea, no podemos pensar solamente en el costo inicial. Un proceso de cierre fundamentalmente se realiza cuando una persona, que puede ser a través de WhatsApp, se pone en contacto con ese cliente, responde a ese cliente, pide al cliente la posibilidad de hacer una telefonada. Te estoy revelando parte de cosas que veremos en el taller. Cuando vales un producto de 500, 1000 dólares, si quieres aumentar el porcentaje de cierre, visto que tu cliente se pone en contacto contigo por WhatsApp muchas veces, llámalo por teléfono. Arturo, pero en ese momento el cliente está ocupado. ¿Cuándo estás libre? ¿Para 10 minutos, 15 minutos, una hora? Ok. Yo te llamo, no te preocupes. Y lo hago porque quiero darte la mejor información posible que de repente no puedo darte a través de un mensaje. Si es un cliente calificado, la probabilidad que te diga sí, si no hay problema, espero tu llamada o llámame en este momento, es 9 su 10. Es claro que si le pides una llamada a un cliente que nunca te ha visto antes, te dirá no, no tengo tiempo. Y es probable que te haya hecho esta pregunta. Si es un cliente calificado, la probabilidad que llegue al proceso de cierre y acepte una llamada telefónica es altísima. Si propio no es posible, le mandas un mensaje siguiendo tu proceso de cierre. Un proceso de cierre inicia con lo que se llama, en inglés dice, la fase meet and greet. Nos conocemos, nos saludamos. Y esta primera fase está caracterizada por la elevación de esa persona. Antes de iniciar una conversación, antes de iniciar a hacer preguntas, antes de cualquier cosa, tiene que haber una presentación, chicos. ¿Con quién diablos estoy hablando? Y la presentación tiene que ser, lógicamente, la presentación de alguien importante en el negocio. Estamos hablando de productos de alto costo. Ejemplo. Te pones en contacto con mi equipo. Te mandamos un filtro para entender si tienes la posibilidad y ya nos conoces, etcétera, e inmediatamente entras en contacto con alguien que se presenta como responsable de ventas del equipo de emprendedor eficaz. Si no hay elevación, si cuando te presentas con tu cliente no vas a entender que está hablando con alguien que cuenta en el negocio, la probabilidad que genera esa autoridad es cero. Y las ventas de alto costo tienen que ver todo con el control y la autoridad. Si no hay control en la gestión del cierre y no hay autoridad, no cierras nada. No vendes nada. Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo, responsable de venta aquí de la empresa Cerámica. Ya me estoy elevando. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Marcos. Ya me elevé. Ya estoy a un estado más alto respecto al cliente. Puedo obtener el control del cliente. Tengo la autoridad del cliente. Elevación sucesivamente. Después que me he elevado, tengo que verificar la química del cliente respecto al producto, respecto a la marca. Lo que te quiero decir es que no inicio a preguntar nada. No inicio a proponer nada sin antes verificar la temperatura de ese cliente. Porque puede ser un curioso igualmente. Tengo que comprender realmente si es un cliente calificado. Y esto se descubre fácilmente con preguntas simples. O sea, como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Dime, antes que todo, ¿ya eres nuestro cliente? ¿Ya no sigues en redes sociales? Porque de estas respuestas detecto si es un cliente que de repente nunca ha comprado, pero ya no sigue en redes sociales. Disculpa, ¿de cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque no está dicho que si un cliente te siga de un tono de tiempo no pueda comprar. La química del cliente es fundamental. Si es un cliente que ya te conoce, que sabe quién eres, y de repente ya está comprado un producto tuyo antecedentemente, estás hablando con un cliente perfilado, con un prospecto calificado. Entonces continúas. Aquí en realidad hay muchas más fases. Lo veremos en el taller esto. Sucesivamente tienes que hacer, ¿qué cosa? Lo que se determina un diagnóstico. Entonces tienes que hacer preguntas específicas que vayan a revelarte por qué quiere comprar el producto. ¿Cuál es el problema, la exigencia, la necesidad, el deseo que quiere colmar, que quiere resolver? Estamos hablando de productos de alto costo. ¿Por qué, Arturo? Porque mi propuesta, mi solución, mi receta, porque me estoy comportando como un consultor, y no como un vendedor que quiere cerrar rapidito, y ese es el error que hacen muchísimos emprendedores, la facultad del consultor es demostrar siempre al cliente que estaría dispuesto a no venderte nada si no te es necesario. Un cliente que compra un producto de alto costo es un cliente que está acostumbrado a ser tratado en esta forma. A ser guiado más que cerrado, más que empujado a la compra. Es muy importante esto. Aquí todavía habría la fase de posibilidad económica. Antes de darle la solución, tienes que identificar si el cliente realmente no solamente es calificado, ya te conoce, quiere el producto, sino también tiene el dinero. Con preguntas simples, como por ejemplo, dime una cosa, ¿cuánto estás intencionado a invertir para este producto? ¿O tienes un límite de gasto? Preguntas que te dan la cuadra de un cliente que está dispuesto a gastar muchísimo, o normal, o poco. Pero tienes que tener esta gradualidad. Así como verificar, aquí tampoco no está, lo veremos en el taller. Verificar, por ejemplo, por ejemplo, si la toma de decisión depende solamente de él, o debe consultarlo con otra persona. Siempre con preguntas simples, chicos. ¿Ok? Como por ejemplo, dime, si te hago una oferta súper sobre este producto, lo comprarías ahora, y según tu respuesta, le das o no la solución. Nunca se da una solución, una oferta limitada, si no estás seguro que ese cliente, uno te conoce, dos tiene las posibilidades, tres toma la decisión, y por ende te doy la solución y compras. Te puedo hasta guiar en la compra, en la tienda online, te puedo guiar en la compra, hacer una transferencia bancaria. Pues estamos hablando de productos a alto costo. ¿Ok? Y ahí haces la, después del diagnóstico, la solución. Les recuerdo que a partir de este martes 10, podrán, si querrán, lógicamente, inscribirse al taller de ventas que voy a realizar solamente para ustedes que hacen parte de mi comunidad Emprendedor Eficaz, un taller que durará dos horas, ¿ok? Y que podrán participar en dos modalidades. O la modalidad gratuita, yo la llamo la modalidad curiosa, ¿ok? Mejor dicho, Arturo, quiero participar, pero no quiero invertir nada. ¿Ok? Hace parte del marketing, y habrá la versión, la modalidad del taller premium. Participando al taller, podrás recibir la grabación total del taller, de las dos horas donde explicaré esto, con ejemplos y todo esto. Te podrás bajar también las fichas que te mostraré en el taller, y sobre todo, tendrás el tiempo necesario para poder hacerme preguntas específicas sobre tu negocio, que es la parte más interesante. Y te respondo con muchísimo gusto. ¿Ok? Pero a partir del martes 10, chicos. ¡Gracias!